Diariamente están a cargo de llevarlos a sus respectivas escuelas y colegios. Son los tíos del transporte escolar que reciben el encargo de proteger lo más importante de cualquier familia, los hijos. Por lo que como cada año, tanto sus máquinas como sus licencias fueron fiscalizados por la Ceremi de Transportes y Carabineros. Estar equipado como corresponde, sus asientos, sus cinturones de seguridad, sus elementos de seguridad, que están dentro del reglamento del tránsito. Aquí se autoriza solamente a los vehículos que cumplen con todas las normas para hacer transporte escolar. Nos entregan un sello que va en el parabrisa y eso indica que fue fiscalizado y el vehículo que no lo tiene es porque no vino o porque no pasó esta fiscalización. Y no solo verificar el buen estado de los furgones es importante, sino que también saber quiénes son las personas encargadas de conducir. Algo que bien sabe Jordana, quien no solo es una de las tías, sino que además mamá de tres hijos. Bueno, primero el conductor, que es la clave en realidad para transportar al niño. Primero tiene que tener su curso, una licencia profesional, que es lo primordial en esto, porque son personas que están preparadas para transportar niños. O sea, cumplen todos los requisitos. Fiscalización anual masiva a la que se suman otras puntuales durante los meses de clases y que para el DAEM es también motivo de mayor seguridad. Esto es una señal que nos da garantía y seguridad naturalmente que los niños de nuestras escuelas van a llegar en forma muy íntegra, digamos, sin ninguna dificultad a cada uno de sus hogares. De tal manera que esto es la confianza que nosotros como municipalidad y también el Ministerio de Transporte que se hace presente para que los niños de las escuelas municipales de la comuna viajen sin ninguna dificultad. Fiscalización conjunta del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Carabineros, lo que queda graficado en un adhesivo de los parabrisas de los vehículos. Y es una medida en la cual Carabineros hace un control a través de una pauta a todos los conductores de vehículos de transporte menores. La finalidad de esta pauta es poder verificar todos los puntos que se van, todos los puntos necesarios, tanto legales, reglamentarios, cuáles son los objetos que tienen que transportar, cómo tiene que transportarse el menor dentro del vehículo. Es una medida también y una seguridad que le da a los padres para poder contratar a esta persona para el transporte de su hijo. Por parte de los transportistas, todo está en regla, pero es también la oportunidad de enviarles un mensaje a otros conductores que llegan en sus vehículos particulares a dejar a sus hijos a clases. Ay, por favor que nos den un poquito de espacio porque en realidad lo que luchamos todos los días con ellos es que, claro, ven que vamos llegando nosotros y en realidad se quedan ahí, se bajan a conversar, no nos respetan nuestros estacionamientos que son exclusivos para nosotros. Un sello que da tranquilidad a los padres y un respaldo a los conductores de los furgones escolares. Todo está en regla para que estos tíos lleven a los niños a clases como cada día.